Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Si se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otros Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo no me queda un espacio Y no borro tus fotos Eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachoy Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y eso es Grupo Ronde Chau Y la doble P Y ayer Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 Que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Ay, hace tiempo no pensaba en ti Borracho, tú y te me metí Baby, ya, ya sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ay, ay, viviendo en un infierno Que yo mismo incendia Jugando contigo como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila, agándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila, agándome Ay, las morritas de ti, ándame Ay, que dónde la pedo hoy, pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decírtelo mucho Que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Con la luz Y el compa va a poner Que si me ven con otra en una disco Yo no voy con otra en una disco Y yo no voy con otra en una disco Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en listo ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le vuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelvas Andamos truches cari-movi Andamos truches cari-movi Andamos truches cari-movi Tru-tru-tru-tru-tru Tru-tru-tru-tru No se dé problema Traigo hierba buena Traigo hierba buena Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los crecioneros y el que se pase de lanza Ay que machi suena la rola, rola Con el chichero no deje y en el cinto la pistola Retrosca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Retrosca blindada como el presidente Igual está la alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se dé problema Traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Yo tengo unos menores que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te comas tu granada Yo no recibo reglas compás, ni rayas de ninguno Privando en guapo y no salen con cuno, un cuno Rulay en Guadalajara, tengo dos mexicanos No quiero dejarla, me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueretos con capucha Las mujeres de mi coro, todos son una trucha Kimbara, kumbara, kumpa, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumpa, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo, disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo, disfraz Si te pasa de fresco, te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramelo Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema No se dé problema Traigo hierba buena Product soul Tuches cari-movi, tuches cari-movi andamo, tuches cari-movi, tuches cari-movi, tuches cari-movi Tuches cari-movi Muelle de boca ¿Y qué lo que? Dile a esa morra que mande su número Rápido Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? Dile bobo En esta vuelta ando con peso pluma El animal, el criminal de PENX Yo, cha, eh Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo reza que una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Ese soy yo, el que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese es tu lo que haces culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay videos ni fotos Oito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que es candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ella quema, quema Y yo le digo eso I love you, como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intenta enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tutu I love you, vamonos pa' tu room Y cuando tu prendas el fili ese leño es un bambú Quiere que mi menú, mamá si te de tu culpa Que me lo pone bien duro pegada contra el muro Bájalo sin disimulo que ya le tiene ese culo Tu sabes baby soy tuyo que soy el numero uno Cierra los ojos, girl, sienta el amor y piensa que el dueño de ese toto Ojito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que candela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebietas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Juga doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Y todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebietas son del Instagram Diamantón llevo en mi glock Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien A ver FURA DOBLE PEÑA FURA DOBLE PEÑA Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Por eso lo rompiste fácil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Como tú, sin sentimientos Como tú, sin sentimientos Cuando me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, mortita cherry Súper dorada, cachá de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada Pocos saben de mí Ven nadie al dojo Voy metiendo goles Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con, sin nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro perro Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río trucha Que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el beme Voy partiendo el queso de JGL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con, sin nadie va ni viene Arriba de la mafia abierto Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente Tres de la puta Tres de la puta Tres de la puta Tres de la puta Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor di que sí Por favor y que sí Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Te escribí un poema Te escribí un poema Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que decías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Dime que sí Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no, no es de albas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa ¿A quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con papel Y los puros de agua armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los Corridos Originales. Fierro, compa Jesús, si fuera fuerza rígida, vámonos, recién, pues. Jálese, pues viejo. Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzo los pies, me arden. Le pillé a mi San Judito mientras me aguantaba el aire. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Los sueños estaban claros y las metas por delante. Le di vuelta la moneda, yo quería vivir este grado. Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante. Sabe que no me aflojo, seguiremos pa' delante. Me han pasado varios años y ya no padezco ya. Y pa' cambiar, ya pa' la llamada va llegando al celular. Ahora para mi hija ya no lo he vuelta pa' atrás. La cachucha muestra de los dos manzalazán. En el juego hay muchas mañas, uno tiene que estudiarle. Por más amigos que tengas, la cabez no hay de enseñarte. No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte. Buscando tanto la vida me han quitado algo importante. Esa noche no se olvida como le sufrí bastante. Dos vergazos en la taco que permanece pa' descansar. Y pa' cambiar, ya más la llamada va llegando al celular. Ahora va la mía ya no lo he vuelta pa' atrás. La cachucha cuesta de los dos manzalazán. Ahí nomás mi compa Jesús, si fuera fuerza rígida, mi hermano. Ah, huevo viejo. Y arriba la mafia de la calle. Arriba Culiacán, Sinaloa, pariente. Ahí nomás. Cuidado, aquí un soldado caído, con el corazón partido, queriendo sobrevivir. Cuidado, me quedan pocos latidos, porque ya no estás conmigo. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. Dime que en el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo. Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo. Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar, porque yo sé que un día después va a pasar. Tengo fe, que vamos a regresar. Aunque me digas que no, y te engañes estando con otro. Bebe, sé que soy el amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo. Pero todavía estamos a tiempo de volver. Porfa dime que quiero saber. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, aunque estés con otro. Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré. En el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos. Y eso es Grupo Fronter. Y qué personajes. Yachay. Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí. Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo. Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo. Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum. Pero sé que tu cora no te hace turun turun. Bebé, estabas perdiendo el tiempo. Qué bueno que llegue a tiempo. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida. Que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida. Que ya estás convencida. Dile, ya tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría. Cuando se descuida. Dile, ya tienes otro hombre. Si quieres, dile mi nombre. Que la comida se enfría. Cuando se descuida. Bebé, llegó nuestro momento. Él te compró un Rolex, pero yo te di mi tiempo. Él tiene mansiones, pero yo en mi apartamento. Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento. Baby, lo siento. Pero el que perdió. Mami, tú fuiste la que ganó. Tú hagas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos, y así terminamos. Tomando. Bailando. En una playita sin ropa. Mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida. Que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba eras tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida. Dile que ya tú estás convencida. Dile que ya tienes otro hombre. Si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría. Cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre. Si quieres dile mi nombre. Que la comida se enfría. Cuando se descuida. Dile que tengo. Que la comida se enfría. Zine. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado cómo la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa a ella le encanta se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan se juntan las bocas lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Mumbia que fuga Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinta esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Joquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera mami, ma Desafáñate lo que luego empapatee De mi cuerpo mojate usted sabe Nervés montatee Que lo que es mi bebé NM se debe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el relleno y el jank es el remix Y el jank es el remix Mesero traiga champagne que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal logramos coronar Me gusta el alcohol aplevada Pura fresa soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre benickeando Otro peor Como siempre viejo Fuerza Régida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Onagua chile en el puerto del muchacho alegre me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario mi hijo tu eres grande camina sin miedo No se me pongan odiados porque no la pienso ni me tiembla el dedo Como la ve mi cámara, si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta enlar con la plebada, por alfrecitas operada Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos siempre veniteando A huevo viejo, fui, soy y seguiré Rar Baby Zeto Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando así decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra o una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia Jugando contigo como si fuera a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas testiándome Que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Música Música Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mis percos el alma le vuelvas Música Y esto es Grupo Frontera Y el compa cari león Yayay Música Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Andamos truches cari movi Andamos truches cari movi Andamos truches cari movi Andamos truches cari movi Tru, 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 tru Truches cari movi No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Para los crecioneros y el que se pase de lanza Hay que machin suena la rola, rola Con el chichero en la oreja y en el cinto la pistola Retroca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Retroca blindada como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Todo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila somelé pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No se de problema, traigo hierbabuena 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 Yo tengo unos menores, que nada más de velo dan misterio Ellos fue los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú di que quiero un malo, pepa que te coma tu granada Yo no recibo reglas compadre, raya de ninguno Privando un guapo y no salen con cuno, cuno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarla Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueretos con capucha Las mujeres de mi coro, todos son una trucha Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Kimbara, kumbara, kumbak, kimbamba Los veines, glopeta, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Aquí en este coro nos amo disfraz Si te pasa de freco te la dejo pisar Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Caramelo Uno, dos, tres Mamá No se dé problema Traigo hierba buena Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Truches cari-movie No se dé problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Truches cari-movie Truches cari-movie Andamo' truches cari-movie Truches cari-movie Truches cari-movie Truches cari-movie Y es de boca ¿Y qué es lo que? Dile a esa morra que mande su número Ella dice que no, que te quiere de otra cosa ¿Y qué me va a dar? ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? ¡Y le huevo! En esta vuelta ando con pesos plumas El animal, el criminal de Rex Yo, cha, el Que chimba son Que tosta Saca La WP Saca, 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 saca Olito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo reza que una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese tú lo que hay en ese culo eso I love you Que chimba de view La mejor eres tú Y no tiene novio Y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completa Que esta noche no hay videos ni fotos Ojo Ojo Ojitos chiquiticos Mirada que enamora Un cuerpo que es candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Ese soy yo El que te ve y te come a besos El que tú llamas si quieres sexo Soy tu cantante nena travieso Pero ese tú lo que anda ese culo eso I love you Como se ve el tattoo Cuando capoteaba en la noche en el BMW Que nadie intente enamorarla Porque solamente yo soy el dueño De ese tú Tú I love you Vámonos pa' tu room Y cuando tú prendas el fili Ese leño es un bambú Quieres de mi menú Mamá si te de tu culpa Que me lo pone bien duro Pegada contra el muro Bájalo sin disimulo Que ella le tiene ese culo Tú sabes baby soy tuyo Que soy el número uno Cierra los ojos Que sienta el amor Y piensa que el dueño de ese toto Ojito chiquitico Mirada que enamora Un cuerpo que candela Que te quema, quema Yo le saqué una moña Pensé que había un problema Lo que yo no sabía Es que ella quema, quema Perdón Te quema El amor De la vida El amor El amor El amor El amor Taufí Tu Tu El amor Me Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé a otra morrita al deducir que te perdí Y ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo amo y voy también Y las champañitas saben bien Así nomás copa visa Hasta argentino viejillo Ya Juga doble P Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí no repetir Y ya será Y ya será Muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena gruesa y las plebitas son del Instagram Diamantón llevo en mi blog Pate Felipe es mi reloj, yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el ley Y pa' cena lo amo y voy también Y las champañitas saben bien Y ahora navegamos por el ley Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas No me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me he hecho así Y yo quería un corazón así Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos, cuando me duele el alma, cuando me estás mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. ¡Suscríbete al canal! De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, súper dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí. Ven a Diablo, voy metiendo goles y en el pultero me dicen el baby. Me dicen te cueme, cuando ven el beme, voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el orozo, le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. A huevo viejo, y pura, fuego, sal, reque a ver. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Me río trucha, que no habla de Oki, y esta princesa pide que le dé un kill. Sin corredor, son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas. Y ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme, cuando ven el beme, voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el orozo, le lavo, me quieren, haciendo ferias con si nadie va ni viene. Arriba la mafia, viejo. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Aquí seguimos generando, pariente. Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. Bebé, ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte. Solo dame un minuto pa' explicarte que la arregue, me equivoque, perdóname. No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí, que la arregue, me equivoque, perdóname. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Dí que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Música Gracias por ver el video